El día de hoy estamos todos reunidos y yo llamaba a todos porque se trataba de todos, vamos a decir todos los grupos, pero no, mejor no, los demás pues no están, se fueron, así que me va a tocar a mí todos los papeles, o sea que los que no están pues yo me los voy a hacer. ¿Por qué no duerme bien? No, no es eso, lo que pasa es que de repente nos agarra, porque muchas personas las consideran que no están en un acuerdo. Pero es porque uno no duerme bien. Porque uno no ha que ver. Marta va a mencionar una ayuda que le mandaron a ella. ¿A vos vas? Sí. ¿Los ves ahí? Sí, es parte de Anónimo que se envió siete mil quetzales. ¿Qué? Siete mil. Y la suscriptora que nos pagó la ponía en Mora Cantero. Ella llegó ayer y venía a mi casa. ¿Qué? Sí. ¿Y vos que levanten con el grupo? Nosotros estábamos aquí. ¿Ah? Ella llegó ayer a mi casa cuando salimos de trabajar, Gerson. ¿Viera llamado a Gerson? Si me la llamamos, pero yo con él. Y no lo vimos ese día. Él nos va a comer. Yo no fui a comer. No, él andaba con nosotros. Siempre ahí está viendo. Gracias a Yolanda, a Fernando y a René, que me dejaron una ayuda de mil quetzales para mi casa. ¿Qué? No, no, no. No, no, no. Gracias a Anónimo por lo que envió, ¿verdad? Para que ya se termine mi casa. Ah, para su casa, para mí. En total serían ocho mil. Ya merece terminar la casa, papá. Pero Dios. ¿Ya es a nivel de techo? Ya. Ya. Ya, y nomás. Sí. Anónimo dice que mil y mil... En la varela. Mira, muchachos, yo le voy a decir una cosa. No es porque... No es porque... No es por... Eh... ¿Cómo te puede decir yo? Aquí... Es suerte a quien le mande y... Y a veces... No se trata de portarte bien, se trata de que... Es quien será, pues... Sino que a veces la gente, pues... Tal vez se caiga el personaje y de repente... Quiere, se le manda, si no, no se la juega. Esa es la presa que ellos la ganan con ella. Sí, vos, sí. Yo entiendo. Aunque yo sé que... Titi se va a decir mal porque a él no le ayuda. Titi, ¿por qué crees que la gente no te ayuda? Claro, es que no me quiere. Ahí está. Todo me odia. Todo lo odia. Mejor le cobro el gozadito. Ayer hicimos un video donde don Nino y doña Noelia... Me regañó. Estaban regañando que para qué está... Y el cucho le dijo, aprendéis como yo. Que yo soy trabajador, dice. Sí. Tienes que trabajar así como yo. Sentados en las manos de la policía. No estás pidiendo, le digo. Si la gente quiere, te va a mandar. Como les digo yo, yo prefiero pedir que no ir a robar. O sea, yo... Si voy a robar, me van a matar. Vos prefieres que la gente te ayude. Sí. Que se trate de huevonazos, que te humille. Sí. Y no ir a robar. Ah, todo bueno. Esta vez voy a ir a meterme en una casa, y tengo un plomazo a matarme. Que a veces pedir, si te humille, no pasa nada. Con todo mundo. Tiene que ser trabajador como aquí. Sí, compañero. Todo es mucho. Así es como... Sí, es el huevon. No. Muy pronto. Para que quita. Bueno. Voy a decir pues, porque... Tocamos una vez. Disculpen ahí, pero... Aquí está el papel, pero... Ay, pues... Y es cierto. Es honestidad. Es honestidad. No se te miran muy bien a las bolsas. No, pero... Porque vos sabes que hay cuentas de banco y salta de ellas. Porque... Pero ya... Es grande, entonces la subo. No, el papel es decir, lo que pasa es que aquí solo traigo lo de una persona. Es cierto. No. No. Qué bueno fue la gente. Ok. Yo, disculpen ahí. Sí, a mí me lo mandaron. Yo voy a leer el mensaje. Porque necesito leer... Necesito leer este mensaje para todos ustedes. Sí, sí. Porque sí me lo mandaron. Para que usted lo escuche. Hay que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Para quién es? ¿Ah? Él va ahí. No puede... Un poquito para cada uno, pero... A ver. A ver. Ah, qué bueno. Gracias. Así que fue hizo la Marta que sin contactar el idioma. A según dice ella. Hay que ver primero. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Y así ya se traigan la gorra. Me dejan la gorra para que digan Roma. Aquí estoy yo. Es cierto. No tengas pena que a mí no me quieren Roma. ¿Tal vez es para vos? No, no es para sí. No es para ninguno de aquí. No. No. Mira la Marta. Ya está echando... No, que despiso. Yo le he creado. Yo le quiero un mil para mí. Yo le quiero un mil para mí. Yo le quiero un mil siquiera. Ya los cien que yo voy a dar. Eh, nos interesa. Ay, no. ¿A quién quieres darle los cien que te voy a dar? No sin gastar ninguno de aquí la ayuda que voy a dar. Dámelos a mí, Marta. Yo tengo necesidad. ¿A quién quieres que le dé el dinero si te toca a vos? ¿Ah? Escoge alguno de todos. Hable de duro, no. ¿A quién? ¿A quién quieres darles ayuda si te toca a vos? ¿A quién? Sí. Al huicho. Bueno. ¿Para? ¿Para? Si hay ahí, mi tío. Muy bien, muy bien. No, ella sabe que necesitamos acá. Sí. ¿Y por qué es huicho? Ajá. Porque Ticho necesita a Lucy, ahí está a Claudia Amas y Sordo. Es que tú puedes dejar tu gato. Ah ¿Porque huicho te gusta? No. Así no puedes mover. Miren, pues muérezme de Ticho López. Y ya voy a dejar tu fiesta para que no vayan a pensar mal. Vale. Aaaaaaaaaaaay. ¡Ay, Jesús! Ay, mira, oye... Mariano, Mariano. Mariano, Mariano, Mariano. Digo, ¿Por qué? Miren, pues este... ahhh no la dejé ganar ya bien ya bien te gusta el cine no hombre yo no a ver no voy a decir nada diga hombre diga si no nos vamos a hacer nada mire pues yo dije que se lo dieron a Wicho porque él se lo necesita a todos nosotros si lo necesitamos pero él se lo necesita más bueno lamentablemente hay una persona que se creo que mandó 18 mil como se llama ahí les huele ahí les huele no no porque yo había dijo que se lo dieron a él hey si yo hubiera dicho bueno Marta son 20 mil pesos para tu casa a huevo hasta mi me iba a pasar pero usted le dijo lo bien que le decía si si le dijo usted no le dijo como si te toca una cantidad usted ya le ha dicho por cantinario a uno ya va a saber ya le da la mitad y se queda con la mitad jajaja ok que es uno de los padres que me gusta hacerlas todas calientes así como cuando él se declaró como se llama caliente y que le dijo por que por ser por 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 el es uno de los 18 dice saludos o se me dieron sorpresa quien le dio gusto soy yo le dije jajaja 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 como puede ser para mandar algo el gusto es mio la muchacha je me dijo pues ahi no se a quien de celular mira muy limpies con ellas ahorita viene Pero mira, puedo ver, pero... En boca cerrada, entra en moda... Sí, prosiga. Ya tengo retirado el dinero. Ya vemos de qué aceite. Dice, a ver, a ti para que te tomes una coca. Un huevo, para mí. En serio, pensé que era para alguien más. No, es para ti. Ah, mis huevos, es que es para mí. Lo que pasa es que yo vi otro mensaje que decía... Ahí les voy a mandar a todo Dios, pero... Mira, ya te estás pillando. Una coca entre todos. La verdad es que somos un grupo. Yo les voy a pedir una disculpa a todo el grupo, por el nombre de todos. Se llama Olga Cervantes. Muchas gracias, Olga Cervantes. Lo que pasa es que yo pensé que... No, no, se confundió. Qué casualidad. Es que no sabe. Es que no vio bien ese. No, para ti es un agua. O sea que... Ay, perdón. No quería hacer esto, pero... Pero lo bueno es que le mandaron su ayuda. Sí, para su ayuda. Porque a ver que los carros necesitan gasolina, que los estén arreglando. Ay, todo se gasta ahí. Queda mucho la estrada más a los que dijeron. Los que dijeron es como que fuera del contenido. Cuando los que dijeron... Yo lo que dijeron... ¿Pero su risa es verdadera o fingida? Yo pienso que es como más... ...tingida. Así está. Solo. Ya, ya. Ay, no. Yo no río así. ¿Qué es? No, no río. Este... Por acá, por acá. Mira, 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 mira. ¡Mira! ¡Mira, Miguel! ¡No va haciendo nada! ¡Mira, Miguel! ¿Han visto cómo se hacía la masa? ¿Han visto ahora? Sí. Y después, ¿qué hago? Bueno, muchas gracias a ella. Eh... Son 300... ¿Hace 300? Noventa y dos, que es para Miguel. No, no, no para Miguel. ¡Para mí! O sea... Para mi agüita, muchas gracias. O sea, pues yo le dije, ¿para quién es? Y ella me dijo que era para mí. Pues para mí. Yo no había visto que era el mensaje. Yo pensé que era para todos. Pero lo siento mucho, pero no muchas. Así que... No, acá alcanza también. ¿Ah? También. No, así porque sale para cada uno alcanza. No, pero si coge así coge, sí alcanza. Y bolsín. Ah, bien. Entonces, sí, vamos a... Vamos a echar mojito esto. Una organizadita ahí con la razón y está apoyándola. Ah, sí, también. Es cierto, es cierto. Alcanza. Entonces, sí, nos vamos... Bueno, lo vamos a compartir. Va. Los 396. Pero si usted quiere, ma' Manuel, si es impresionante. Obligado, ¿eh? Ajá. Si le nace, va. Porque si le nace, está bien. Y si no le nace, va. Por si se lo mandó directamente a él, va. Exacto. No, está bien. Gracias por decirle, no me nace nada. Ah, bueno. Yo está sin gafas que se asegurara. No, no. No, no. Bendito seas ayer que apareció una persona que me dijo la verdad y es verdad lo que dice. Sí le nace. Oye. Gracias. Gracias a Dios no me nace. Venga. Bueno. Sí. Así que espere, puede aparecer uno que le mande a Titi. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, está mandando. Sí. Pero sí, mira, pues. Yo te puedo dar la hoja para que veas que la próxima semana que te manden va a ser así como esta, ¿verdad? Ajá. 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 Ajá, ajá. 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 Ay, añ您 en la 정확ó'da que se al estábamos de cada ocho de nossasети. Ajá, ajá. 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 Ajá, ajá. Ajá. No cuentan, ¿verdad? ¿Qué papel voy a hacer? Ya se le dan, sacando un montón de pequeños, ¿no? Mira, se le va a hacer un aniversario. Bueno, yo lo asusté porque yo pensé que era para todos. Hay otro mensaje atrás de otra señora que me había dicho que para todos grupos. Que si yo hoy en la mañana, o sea, la mañana viernes, sería solo de más o menos para todos, ¿verdad? Y ya ahorita que los revisé bien, decía que era solo para ti. Entonces lo siento mucho, mis años, pero no para nada de ustedes. No hay pena. No hay pena. De acuerdo, te doy una disculpa a todos. No, no tenía pena, están disculpados. Sí, no hay pena. Ok. Disculpe a Kiti por haberte engañado. Tengo una pena, mi abuelita. Más típicos que más a él les duele, ¿verdad? Sí. Ya usted, no la mata, ¿qué le va a dar este bicho mismo? Ay, no. Pero sí, uno necesita tan siquiera 100 quetzales. ¿Tendrás ayudar a la vida? Sí. Mira qué cara tengo que hacer porque le den la asoja. Yo no le ando pidiendo a Roma a usted. Muy aparte, cuando Roma dime 100 quetzales, entonces ya hable su bocota ahí. Su bocota. A mí me gusta cuando se enoja la Marta, que se pone más negrita lo que está. Ella es blanco, como una compañera, todo ciznado. No está. Igual. Es como a la hora de la hueva, güey. Viendo, 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 se lo voy a luchar, ¿sí? ¿Será? Sí. Yo veo más clarita la mata. Sí, yo veo más clara la mata. No, solo que él tiene barro. Tiene que es más clara la mata. No, no. Es que me fue a la mata. ¿Compara la de aquí de la pata? Me está molestado. La barra se le pasó al maquillaje. No, es que lo que pasa es que me está molestando el desarrollo. A mí me está molestando el desarrollo. Ok, eso era todo, Roma. Adiós.